¡Bienvenidos al taller de Wildly Oughton! Buenos días, buenos días gente. La mañana de hoy, lunes, empezando la semana. Vamos a ver qué transcurre en el taller esta semana. Qué podemos adelantar, qué podemos hacer. Y ya es mi tres presentos empleados nuevos. Vamos para allá. Bueno, y yo he estado toda la mañana, gente, pegando manguera. Discúlpame que pueda, que me pegue tanto a la cámara, pero es que saben que estoy grabando con la mano, que no es. Ya tiene un poquito más de fuerza. Pero estuve pegando manguera toda la mañana. Se me hinchó un poquito. No les he enseñado el empleado nuevo. Uy, estoy sin gasolina. Y ando en el Jeep que estaba chocado de frente. Quedó de show, papá. Ya me lo entregaron de alineamiento. Alineó al 100%, perfecto. Ninguna luz prendida. Todo apagado bien chulo, como nos gusta. El cinturón, el cinturón. Y vamos para el taller. Ya en Milton les enseño. Y llegó algo que estoy bien contento. Bien contento. Así que lo veo ya mismo. Voy a enseñar al nuevo empleado. Un gemelo. Mira. No están viendo doble. Es que son iguales. Christian, el sobrino de Milton, mi sobrino también. Así que ahí está. Ahora sí que vamos a darle banquenque a los proyectos. Son dos personas destinadas 100% sin parar a los proyectos. Ya no tenemos que sacarlo. Él es soldador de estudios y todo. Ya no tenemos que sacar. Si sacamos a Milton por un lado, él se queda soldando acá. Si sacamos a Christian para el otro lado, Milton se queda soldando acá. Así que ahora sí se puso bueno. Y la meta es hacer 10 proyectos. 10 proyectos antes que acabe el año. Y este creo que es el número uno. Número dos. Número tres. Número. Número. Lo voy a decir ahora. Este es el quinto del año. El quinto. Y estamos en mayo, gente. Así que vamos bien. Nos faltan cinco más después de este. Vamos a ver. Estamos aquí llegando con el Jeep de César. Montando los Bonstop que nos trajo ahora. Este Jeep ya mismito sale de ahí. Tiene caja de satélite J, pero me llegan ahorita por la tarde. Fuimos al correo y nada. Kenny Miller ya está casi terminado. Deje tenedores al frente. Y ya mismo lo terminan aquí para sacarlo y empezar. Una vez que termine el CAT, montamos el supercharger a él y a dos más. Tres superchargers se van a montar. Así que vamos allá. Bueno, y hablando del CAT. Mírenlo aquí. Y miren quién está acá. El motor. Llegaron las varillitas push rods. Estas son las que necesitábamos. Son, gente, unas milésimas, pero una cosita de una más grandecita que las otras. Pero esas fueron las especificaciones que Cristian nos dijo que teníamos que comprar. Ya estamos consiguiendo la junta de aquí. Ya mando a pedir aceite, filtro. Andrés está comprando un tornillo para montar todo este frente. Y lo tiramos para allá adentro. Así que creo que a finales de esta semana están viendo el nene prendiendo por ahí otra vez. Otra vez. Bueno, y seguimos aquí con el proyecto Domar Valerio. Y la manga la echamos bastante para el frente. Miren el brazo. Ahora el brazo anteriormente funcionaba. Ahora se hizo corto. Pero, ¿cómo vamos a arreglar ese problema? Ya ustedes verán qué chulería. Ya ustedes verán qué chulería. Como digo yo. Bueno, y miren quién tenemos aquí, gente. A Black Jack. La bestia de JK. Dos puertas stretch, papi. Muy pronto, muy pronto B8. Pero por ahora no. Ya van a pintar, sacar manga, diferencial trasero, delantero, suspensión. Todo. Pintar todo completo. Pintar bonete. Ese bonete se va. Vamos a pintar otro bonete. Pintar parrilla. Pintar todo el aluminio. Y vamos a ver cómo sale de aquí este bebé. Bueno, y miren quién viene ahí. La nena. La nena viene a encargarse de este que está aquí. Y treparlo dentro de este que está acá. Así que vamos allá. Bueno, bueno. Y el soldador ya está dando sus primeros cordoncillos. Mira qué lindo. Van como muy rápido. Van muy rápido. Ahora sí me preocupa gente. Ya no van a hacer diez proyectos. Puede que sean doce. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí otra vez. Vamos a la batalla. Para complacer la gente. Ando en el Blue y le arreglamos la luz de stop a la parte atrás. La luz que tenía fundida. Y el ruido que tenía también lo arreglamos. Y le dimos un reajuste. Uy Dios mío. Un reajuste al tren delantero gente. Así que. Dándole cariño al bebé. El que nunca dice que no. De verdad que es impresionante este G. Nunca dice que no. Siempre está ahí dispuesto para meterme donde yo quiera. Y hacer lo que yo quiera. Y está lloviendo. Pero todavía es hora de meternos para allá. Vamos a dejar la juta tranquila. Que el agua la destruya. Lo que tenga que destruirla. Nosotros la arreglamos un poco. Y no por lo menos nos metemos cuando haga sol. Porque no queremos ver la máquina atollada ahí. Y la lavamos y todo. Ya vieron. Para poner el motor del CAT. Y no queremos que se ensucie. Pues es de un amigo de nosotros. Gracias Gabrielito. Bueno y esto fue parte de lo que pasó el lunes. Aquí en Guardia Offroad. Muy poca grabación. Porque pues no estuvo Papito. Papito está enfermo. Vamos a desearle que se nos ponga bien. Ayer pasó toda la noche en el hospital. Gracias a Dios no le encuentran nada. Pero él tiene un dolor bien grande en la espalda. Y le dije mira. Tómate el día y descansa. Vamos a ver si mañana Dios quiere. Y está con nosotros aquí. Miguel amaneció hoy. Disease. Se llama eso como un mareo bien feo. También se quedó en su casa. Este. Marcano. Ya. Se libera de su operación. En el codo. Supuestamente llamó hoy. Que ya el viernes se presentaba a trabajar. Y los demás museos estuvieron trabajando. Micha. No tenía babysitting. Y tuvo que quedarse sin trabajar. Así que gente. Mañana seguimos con el video del taller. Así que nos vemos. Seguimos en el próximo video. Me acaba de llegar un regalito. Un regalito para poner la mano. Pero saben que. Me la mandaron para la mano buena. Uy. Esa mano no me pongo esto ni loco. Mi mano otra está buena. La que está malita es esta. La derecha. No me la puedo poner. Muchas gracias. ¿Quién fue? El problema es que lo mandan de Amazon directo. Sin nombre y sin nada. Sabemos quién es. Es casi un regalo. Yo más o menos sé. Pero esta vez no voy a decir quién fue. Buenos días. Buenos días gente. Me escuchan con ánimo. Pero no tengo mucho. Porque. Ay mi mano y yo. Como que siento que no va para adelante. Va para atrás. Hoy amaneció con un dolor brutal ahí. Y ayer la mano estaba más hincha que nunca. El doctor dice que es que yo no le he dado el descanso que ella necesita. Pero yo no me puedo quedar en casa descansando. Lamentablemente. De verdad que. Este negocio necesita de mí. Así que. Y todavía vienen unos cuantos viajes. Unas cuantas cosas. Quiero dejarles saber a toda la gente de Costa Rica. Que voy a estar en el Expo Off Road. Con la Liberty. Con el Jeep de. De José Pablo. Que lo están poniendo. Como nuevo. Y con Jason Venegas. Con Boro. Con todo el mundo. De los amigos míos de Costa Rica. Vamos a estar allí. Sábado y domingo. Ya domingo por la noche. Arranco para acá. Y estoy aquí. Trabajando el lunes. Sin falta. Es un viaje relámpago. Le llaman a eso. Llego. Sábado de madrugadita. Y. Ya estoy. Domingo acá. No me gusta ese tipo de viaje. Pero quería ir al Expo. Quería ver el trabajo de la Liberty. Y todo eso. Nada. Voy ahora para el correo. A buscar. Unas cuantas cajas de satélites. Que me llegaron. Gracias a Dios. Tengo un suplidor. Ahora. Que es. Una bestia de rápido. Así que cualquier cosa que necesiten. De relación de diferenciales. Kit de instalación. Local. Que el. Eh. Posi. Todas esas cosas. No creo que más rápido que nosotros. Lo va a poder conseguir. Así que. Vamos allá. Y vamos a enseñarle algo rapidito. Bueno. Bueno. Y tenemos aquí a. El Hunter. El Hunter. Dos puertas. Que me lo trajeron. Vamos a hacerle un pequeño cambio. Para. Ver cómo se ve. Y tomar unas cuantas decisiones. En la suspensión. Eh. Oscar. Está ahí. Ready. Esperando su próxima etapa. Que es Winche. Y los estribos. Y los dos. Cardan. Y estaríamos. Ready. Y el. Águila. Que es este que está aquí. Este que está acá. Al lado del de Miguel. Entra ya mismito. Para el taller. Así que. Vamos a buscar. Esas cajas de satélite. Y viramos para atrás. Y salió Kelly Miller. Salió Kelly Miller. Qué lindo se ve con las Maxi. Vamos a ver si lo enfangamos ya pronto. Eh. Oh. Le puedo decir algo gente. Le puedo decir algo que les va a gustar. Bueno. Bueno. Y miren lo que vamos a estar haciendo gente. Yo sé que les va a gustar. Esto mayormente para la gente del área sur. Eh. Sur oeste de Puerto Rico. Y esas áreas así limítrofe. Nosotros vamos a estar. Y ese que está ahí. Va a estar también. Bien. El 24 de junio. 24 de junio. En el Pepp Boys Auto de San Germán. De San Germán. Con quien más y nada menos que con la gente de Blue Shark. Y Flash Shine. Vamos a estar allá. Eh. Vamos a tener. El Cat. Vamos a tener. El Black Jack. Vamos a tener. El Dactari. Vamos a tener. Las bestias. De las bestias. De las bestias. De los jeeps. Que yo he hecho. Vamos a estar invitándolos a todos ellos. Es algo. Prácticamente. Para todo el público. Que quiera ir. A conocernos. A vernos. Allí. A ver los vehículos. Pero. Vehículos en exhibición. Son vehículos. 100 por ciento. Hechos aquí. En. Así que. Si quiere ir con nosotros. Comunícate a la tienda. 787. 666. 0849. Vamos a estar todo el sábado. Allí. Completo. 24 de junio. Pepp Boys. De. San Germán. Nos vamos a quedar con el estacionamiento. Para nosotros. Y. De ahí. Vamos a estar. Brincando. A diferentes. Pepp Boys. De toda la isla. Para que puedan gozar de eso. Cuando viene el segundo. No te sé decir. Puede ser en julio. Puede ser en agosto. No estoy seguro. Lo que sí sé. Es que ese es el 24 de junio. No te lo pierdas. Vas a ver el CAT. Allí vamos a estar nosotros. Vamos a estar disfrutando. El Ujiel. El Red Teddy. El Bad Dog. Todo el grupo mío. El Alfonso. Y. Muchos vehículos. Hechos aquí. En. Las bestias del 4x4. En Puerto Rico. Bueno. Acaba de llegar algo aquí. A. Guardio. Vamos a agradecerle. Agradecerle a la gente. De donde. De AutoZone. Un. Así que. Vamos a trabajar. Bueno. Una y media. Una y media. Vamos a ver. Uh. Prendió la bestia. Prendió la bestia. Bueno. Ahora sí. Tenemos el. Intake puesto. Temporero. Porque no tenemos polea. Ni nada. Montado. Esto. Esto es nada más que una pruebita. Para. Para ver cómo quedan. Las baterías. La que tiene dos baterías la parte atrás. Prender los switches. Y gente. Yo estaba sentado ahí. Cuando dio el primer startia. Que di un clase de brinco. Lo que la mano me dio hasta corriente. Uuu. Ay papá. Cógelo a ver si cancanea. Yadio papá. Uuu. 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 Y el Dactari. Lo vamos a poner mañana. A sonar bien criminal también. Olvídate de eso. Aquí sonido batería. No. Sonido macho de verdad. Ya tú verás. Mira a quién tenemos aquí. El Murci. El Murci. Le están montando sopandas nuevas. Crown Automotive. Y me falta que me llegue una. Porque tenía tres. Pedí una de emergencia. Cuando llegue la montamos de atrás. Por ahora las de adelante. Porque ya pronto lo vamos a sacar. Y esas gomas que tiene de la Liberty. Esos Aries. Esas gomas. Mira. Se van. Nos vamos a vender. Gente. Las gomas que eran de la Liberty. Cita. Si quieres una Comita 33. Unos aritos. Ahí están. La casa de los proyectos. Papi. La casa de los proyectos. Guardi ofro. Me iba a quitar de los proyectos. Pero ahora no. Ahora vamos a bajar proyectos a todas. Digo. Después que salga. El Sushi. Valerio. La Comanche. Sayayin. Melvin. El Trasca. Y. La Liberty. Y la Pacheca. Seguimos con los proyectos. Bien duros gente. Bien duros. Y si quieres hacer las cosas bien. Pues empiezas a comprar las piezas poco a poco con nosotros. Y cuando te llegue el día. Tienes tus piezas heavy. Una cosa linda. Dios mío. Qué belleza. Cuando tenga la Ogro. Ay Dios mío. Papá. Bueno. Bueno. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Esta es la altura final del Jeep de Omar Valerio. Porque mañana vamos a empezar a montar las cuatro bases de los Coilover. Para desmantelar. Coser. Y vámonos. A la parte del frente. También. Tenemos unos pequeños problemas. Vamos a ver si podemos resolverlos cuando él venga para acá mañana. Tengo que consultarlo con el dueño. Vamos a ver si. A ver qué nos dice. Porque como este Jeep tiene motor de Supra. Pues el crán nos está molestando un poco en este brazo. Todavía no hemos tenido una decisión final. Por eso no ven que tiene ni punto soldadura. No tiene nada. Pero. Este. No vamos a hacer el Jeep que quede muy despachajado. Porque. El problema. Se nos sigue acercando el motor al diferencial. Después no hay up travel. Queremos que tenga su buen movimiento hacia arriba. Hacia abajo. Ya vamos a montar las casillas de los Coilover aquí. Creo que ya la semana que viene este Jeep está en el pino de allá. O puede que hasta este viernes. Vamos a ver. Depende de la decisión que se tome mañana con el dueño. Aquí tenemos el águila. El águila está terminado. Lo que falta ya es. Llenarlo. El diferencial trasero. Volver a montarlo para atrás. Se le montó. Posi. Posi. Y. Se eliminó. La caja de satélite que tantos problemas da. Este. Después que terminamos con el motor. Ya se hizo. Ahora también se le está montando. Posi. Y se le eliminó. La caja de satélite de fábrica. También falta rellenarlo. Mañana. Mañana tenemos. Trabajo en estos dos. Jk. Que están aquí. Este. Aunque ustedes no lo crean. También. Se está trabajando. Para. Montarle. Posis. Y reparación del diferencial trasero. Gente. Y les voy a decir. Por qué esto sucede. Culpa totalmente. La tienen los vendedores de los dealers. Que nunca los instruyeron. Bueno. Ustedes saben que los vendedores de los dealers. Les hacen. Les hacen unos training. Pues parece que el que los entrenó. No le dijo. Dile a los clientes. Que tienes que cambiarle la grasa del diferencial. Cada diez mil millas. Al jeep. Pues ellos se dedicaron. A darle por y pavos. Usarlo. Cambiar aceite del motor. Y se olvidaron. Que el diferencial. También lleva. Una grasa dentro. Y cada diez mil millas. Hay que cambiársela. No se la cambiaron a tiempo. Y ahora están los gis. Con la caja de satélite. Que ustedes ni se imaginan. Aquí están viendo uno. Están viendo dos. Están viendo tres. Y afuera. Creo que hay como dos más. Así que. Eso es lo que sucede. Cuando no se da mantenimiento. Un carro. Bueno y miren. Lo que acaba de llegar. Aquí. En gruilla. Gente. Miren lo que está ahí. Una Liberty. Diesel. Diesel. Y tuvo un pequeño accidente. Bueno. Los que saben de ella. Saben lo que pasó. Esta. La persona iba corriendo. Una mujer. Es de un amigo mío. Y se le salió. Y se le salió. El ball joint de abajo. Y botó la goma. Y se formó el revolú. Se buscó en grúa. Ya está aquí. Mañana la vamos a arreglar. Y en un tiempo. La vamos a trabajar. Está la otra Liberty dentro. Y él quiere ver cómo queda. Para hacerla también. Goma 37. Con el motorcito diésel. Bien chulería. Eh. Diferenciar el frente sólido. Y mil cosas más. Así que esta está. En un veremos. Para el 2024. Tiene que ser. El 2023. Ya gracias a Dios. Está. Fuleteado. Fuleteado. Mucha gente nos llama. Y nos pregunta. Mira. Que yo escuché. Guardi dijo que están llenos. Ya. No, no, no. Estamos llenos. Si usted quiere hacer un proyecto. Y qué. Significa un proyecto. Proyecto es un Jeep. Que se le va a dar hasta. Un motor que no es de él. Que se le va a dar hasta. Una transmisión. Que se le va a dar hasta. Unos diferenciales. Que se le van a poner. Coilover. Si no es una suspensión de esa. Que tú sacas de la caja. Como normalmente por ahí. La gente monta. Y le mete los tornillos. No, no, no. Inventa acá. Eso es lo que yo le llamo. Proyecto. De trabajo normal. De aquí. Del diario. Eso es. Monta suspensiones. Mecánica de motor. Por dentro. Liqueos. Todo eso. Tenemos trabajo de más. Aquí hay gente de más. Esto no es una. Un taller de. De papi. Y lo atiende nene. Aquí. Un taller de mecánica de Jeep. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que gente. Yo creo que. Vamos a terminar este video aquí. Porque tenemos suficiente material. Para que ustedes se lo gocen un ratito. Casi 20 minutos ahí. Para que ustedes puedan gozar. No olvides suscribirte al canal. Gente. Muchas gracias a todos. Por ver este video. No sé que día lo están viendo. Verdad. Pero aquí vieron lo que pasó. Lunes. Un poquito. Y lo que pasó. Marte. Porque yo no sé por qué. Esta es la mano. De guiar. De grabar. De hacer todo. Yo soy derecho. Y me quita el ánimo. De yo hacer cosas. Y el dolorcito. Y estar sentado. Y ver a los demás. Y no poder ayudarlos. Me quita hasta el ánimo. De yo grabarlo a ustedes. Pero esto fue lo que pude hacer. En estos dos días. Así que un abrazo a todos. No olvides suscribirte al canal. Que es lo más importante. Oye vamos bien. Tenemos 202 mil. Y el cat está a punto de salir. Para dar sus primeras vueltas. Por ahí. Estar bien seguro. De que todo está bien. Dale braking al motor. Para entonces meterlo al monte. Y darle un guatapanazo bien sólido. Con la Genius. Con la Swample. Y con todo lo que aparezca. Así que gente. Nos vemos. Cuídese mucho. Un abrazo. Bienvenidos al taller. The White Doctrine. The White Doctrine.